Hola chicos, bienvenidos a mi canal, yo soy Gael Hoy les traigo un video nuevo Donde pues iremos a un lugar llamado El Remate, bueno que pues Por su nombre lo dice, El Remate Pues es un lugar donde hay muchas cosas Este, baratas y muy bonitas la verdad Así que pues ahí si ya he ido Varias veces, así que pues Esta vez decidí pues grabarles un poco pues Para que conozcan, la verdad es como Pues un mercado pero muy grande Así que pues Espero les guste y que hasta el final, comenzamos Bueno chicos Llegamos para allá, mientras pues les voy a grabar El recorrido ¡Suscríbete! Bueno chicos pues ya llegamos, miren Bueno chicos pues miren Como les dije pues es un mercado Este, como un tipo de mercado muy grande Aquí pues te encuentras de muchas Cosas, te encuentras de zapatos Ropa, juguetes, así muchas Cosas, así que pues ahorita la vamos a ir recorriendo Poco a poco Miren chicos pues como les dije pues Ahí hay ropa Muy bonita también la verdad Miren Miren chicos pues como ven Pues aquí hay de todo, miren Miren pues ahí ven Lentes y como bolsas para mujer Y así, cosas así Miren Miren pues también aquí Este, hay muchos juguetes, miren Miren chicos pues hay muchas cosas Y pues la mayoría de aquí pues Las cosas son muy baratas Miren Miren chicos pues esta parte es más como de Como de herramientas Y bueno pues como les dije Pues las cosas también Como hay cosas nuevas pues también hay cosas Estusadas pero pues buenas Bueno chicos pues miren ahí este Venden varios dulces Y acá de este lado también venden más de ropa Y así, cosas así Miren Miren ahí venden este accesorios para celulares También Miren Miren chicos ahí venden cobertores también Miren Bueno chicos pues como vieron ahí Y era como de cosas vaqueras Algo así Miren Miren estos chicos Miren, acá hay más como de vaquero Y aquí venden puras gorras Miren Bueno chicos, pues miren, ya vamos de salida La verdad no compré nada Porque pues está muy bien todo Pero pues no hubo nada Que me llamara así mucho la atención Miren Bueno chicos, pues ya hemos llegado aquí a la casa Y pues como les dije anteriormente Pues yo este Ya he ido varias veces ahí Y pues lo cual casi este Siempre nunca compramos nada Pues ya que hay cosas muy bonitas La verdad y muy baratas Pero pues no hay cosas Que no me llaman mucho la atención Como la otra vez Pues sí, sí agarran algunas cosillas Pero pues igual son solamente Que pues me llaman la atención y todo Y bueno pues como pueden ver Me cambié la cabeza Porque ahorita se me cayó el jugo encima Pero pues hasta aquí llegué al video Espero que... Perdón chicos Espero que les haya gustado este video No olviden suscribirse Darle like y compartirlo Para que mucha gente lo vea Adiós Mira drama